Buenos días, bienvenidos al café institucional de la Asociación Española de Terminicadores. Tenemos con nosotros como entrevistada a María Sánchez Ruiz, que es secretaria general de la Confederación Española de Detallistas de la Carne, CD Carne. María, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. A tu casa también. Y ya nos contarás ahora con la entrevista qué es CD Carne. Pero primero presentamos a nuestro director ejecutivo, Eduardo Badía, que está también con nosotros. Como siempre, Eduardo, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Ya en el viernes, pero el viernes es intenso, ¿eh? Mucho café. Tenemos hoy a María Sánchez con nosotros. Muchísimas gracias, María, por venir. Siéntete en tu casa, que es tu casa. Y encantado y agradecido de que estés con nosotros para explicarnos en tu sector. Muchas gracias, Eduardo, a vosotros y a la Asociación Española de Terminicadores por darnos esta oportunidad de que nos conozcamos un poquito en el fondo. Perfecto. Efectivamente, María, vamos a ver, acuérdenos mejor qué es CD Carne, cuándo se crea, con qué objetivos. Pues CD Carne es la Confederación Española de Tallistas de Carne. Representa a nivel nacional al comercio especializado de carnicería, chaputería, polvería, casquería. Se creó en el año 1989, tenemos ya unos cuantos años. Y fundamentalmente nace con el objetivo de ser la voz del sector ante las distintas administraciones, sobre todo ante la administración nacional y también en la europea. Y también con la vocación de ser ese faro que va por delante del sector un poco, teando el horizonte, viendo qué proyectos, qué iniciativas suceden, que pueden ser interesantes el desarrollo y el impulso de las empresas de nuestro sector. ¿Y a cuántas asociaciones agrupáis hoy en día? ¿De todas las comunidades? ¿Agrupináis a todas las comunidades de España? Sí, estamos representados por distintos gremios provinciales de carniceros, chaputeros, polveros y casqueros. Estamos en ahora mismo 16 gremios provinciales, sobre todo de Madrid hacia arriba. Estamos en Cataluña, Levante, Aragón, Navarra, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León. Creo que no me olvida nadie, que luego se me enfadan. Pero curiosamente, de Madrid hacia abajo no hay estructuras gremiales, no existen gremios provinciales creados. Entonces, lo que hicimos hace unos años es modificar nuestros estatutos para que también, en aquellas regiones donde no hay gremios profesionales, sea el empresario directamente el que pueda asociarse a C de carne, pues para que también tenga información de interés sobre el sector. Bueno, María, ¿qué tipo de apoyo estáis prestando ahora a vuestros asociados? Más en estos momentos, ¿no? Con la coyuntura tan complicada que hay a todos los niveles, ya. La verdad es que... La crisis, pandemia, guerra, en fin. Sí, la verdad es que yo... A mí no me gusta decir qué más puede pasar, porque siempre puede pasar algo mal, ¿no? Pero bueno, es verdad que tenemos que lidiar con el contexto actual y desde este de carne, pues no solamente hablamos y tenemos interlocución con las administraciones, pues para participar en los proyectos legislativos que afectan a nuestro sector y ofrecer el punto de vista de nuestras empresas a la hora de modificar esa normativa. También, pues ponemos en marcha iniciativas. Por ejemplo, recientemente hemos firmado un convenio con el Ministerio de Agricultura para promocionar nuestros productos artesanos dentro del Banco de Alimentos de España. También participamos en ferias, llevando pues la voz del sector allí donde se cuece algo en relación con el mundo cárnico. Desde las distintas comunidades autónomas ayudamos a la puesta en marcha de centros de formación donde los profesionales del sector, futuros profesionales, aprendices, quieren formarse para poder garantizar el relevo generacional. La verdad es que, bueno, hacemos muchas cosas y también estamos en Europa. Estamos dentro de una confederación internacional que está en Bruselas, España ocupa una de las vicepresidencias y estamos pues ahí en el centro, en el horno, donde se cuece toda la normativa que luego va permeando hacia abajo y que afecta a nuestras empresas. Muy bien, Eduardo. Oye, pues nada, muy intenso, la verdad que muy clarificador, pero María, ¿cuál es ahora la situación actual del sector de la carnicería, charcutería en España? Más o menos, damos unos inputs, porque bueno, como consumidor final, más o menos cada uno tenemos nuestra idea, pero yo creo que es bueno tenerte aquí como profesional y que nos cuente realmente cómo se sienten los carniceros, cómo se sienten las asociaciones, tanto regionales, comunitarias, individuales, de cara al presente y al futuro. Pues mira, la verdad es que en el sector ahora mismo estamos hablando de cerca de 30.000 establecimientos, 30.000 puntos de venta, damos trabajo pues a más de 58.000 personas en el sector, tenemos una cifra de negocios de más de 4.300 millones de euros, es un sector que tiene una media de edad pues por encima de los 55 años, son empresas familiares, microempresas en su mayoría, la media de trabajadores es de dos, aunque últimamente vemos que está habiendo un cambio en el sector y la verdad es que se está pareciendo bastante al modelo del sector en Europa, en el que se están concentrando las empresas y hay menos empresas porque cuando yo recuerdo que yo entré en la organización en 2001 y por aquel entonces éramos cerca de 40.000 empresas, 40.000 puntos de venta, o sea que vamos bajando, las empresas van cerrando, no hay relevo generacional, no hay una formación profesional reglada para el sector, con lo cual es muy difícil la incorporación de los jóvenes al oficio, por ejemplo en la Unión Europea la media de trabajadores en el sector está en 10, 15 trabajadores, o sea mucho más alta de la media de trabajadores que tenemos aquí. Es verdad que también nos faltan datos estadísticos relevantes de nuestro sector, nosotros nos nutrimos de la encuesta de comercio del INE, del Instituto Nacional de Estadística, pero es cierto que no tenemos datos por ejemplo por comunidades autónomas, no sabemos, no podemos tomar el pulso del sector porque no tenemos esa información, no sabemos por ejemplo la conformación de los trabajadores por sexos, nos consta que según las reacciones pues hay más mujeres que hombres trabajando en el sector, pero no tenemos, es una apreciación que hacemos en base a nuestra experiencia, pero no tenemos datos estadísticos que apoyen este sentimiento que tenemos, entonces es muy importante poder disponer de datos fiables de nuestro sector pues para poder trabajar en el futuro de nuestras empresas. Oye, has dicho una cosa que todo es muy interesante, pero a mí me he quedado con el tema de la edad por un lado, por el fondo, eso está claro, pero pasa en muchos sectores, no es que sea una persona anacrónica, y luego en cambio sí de que no encontráis gente joven, ¿por qué? Por un problema de formación profesional que no existe escuelas de formación profesional, por ejemplo, de cortadores, de ganaderos, bueno, ganaderos ya es más complicado, pero sí que me parece que en el punto final de venta podría haber gente joven que fuera un profesional, lo menos que es un profesional del vino, un profesional de otros sectores, un profesional de cortar la carne, porque es un profesional de cortar la carne, que tiene su sentido, yo creo que ahí que vas a algún sitio y ves una especie de legión magistral de cortes de carne en restaurantes, que te lo explican, este tipo de carne en otro, a mí me parece súper, súper atractivo y súper interesante, yo creo que tiene que haber un problema con la formación profesional. Hay un problema con la formación, no cabe duda que el sector es un sector complejo, interesante, en el que no solamente se despieza y se filetea la carne, sino que es todo un arte, porque no se despieza igual un cerdo que un macuno, que un conejo, que un ave, que un cordero, pero además de eso está toda la parte de elaboración que tiene nuestro sector, que es un poco un híbrido entre la venta y la elaboración, nosotros elaboramos productos de forma artesanal en nuestros obradores y todo eso puede llevar la creatividad al nivel que el carnicero o el profesional quiera. Es verdad que aquí en España, a diferencia de lo que ocurre en Europa, no tenemos una formación profesional arreglada, nosotros tenemos un certificado de profesionalidad, que es el certificado de carnicero y elaborador de derivados cárnicos, son 520 horas de formación, que lógicamente son más que insuficientes para formar un profesional. En Europa, en Francia, en Alemania, en Austria, hay escuelas profesionales donde los alumnos, pues a la vez que están estudiando el bachillerato, deciden orientarse hacia uno de los oficios y para ser carnicero, o chacutero, o pollero, o casquero, tienen que estudiar un mínimo de entre dos y tres años y tienen que hacer un desarrollo y un itinerario curricular y además en algunos países no puedes abrir una carnicería si no tienes la titulación o como mínimo un año de experiencia trabajando en un establecimiento de similares características. Con lo cual aquí, a pesar de que nosotros tenemos más demanda de trabajar, o sea, no tenemos suficientes profesionales interesados o gente interesada a trabajar en el sector, pues necesitamos desarrollar esta formación para que también los alumnos perciban este sector como un oficio que no tiene desempleo, donde tú puedes desarrollar una carrera profesional y donde puedes incluso llegar a ser tu propio jefe abriendo tu propio establecimiento. De hecho, estamos trabajando en algunos gremios creando estas escuelas profesionales y estamos viendo que los alumnos que se acercan a conocer estas escuelas se enganchan al oficio, les gusta, estamos viendo que hay muchas chicas, está aumentando el número de mujeres que se interesan en formarse en este sector, o sea, que tenemos que seguir trabajando en prestigiar el oficio a través de la formación. Es curioso porque yo ahora te digo, claro, yo estoy viendo porque lo veo, por ejemplo, en mi vida privada, cuando voy en verano a algunos sitios, a algunos restaurantes, en algunos, en todos, obviamente, hay casi una de las personas del restaurante que es experto en carnes. Por ejemplo, si vas a un sitio de carne. Sí, 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 y suele ser un carnicero, además. Yo también en el sur. Entonces, es curioso que hay un restaurante, yo voy todos los años una o dos veces en verano porque me parece como una especie de lección magistral, ¿no? Te cortas la carne, te dice, oye, hoy tenemos este corte, hoy tenemos la vaca, no sé qué, hoy la tercera, no sé cuánto. La verdad, que todas están exquisitas como particular. Pero, te dan una lección, bueno, no sé, sales como digo yo, aparte de comer muy bien, fenomenal, he salido con una especie de experiencia y de conocimiento que jamás tenía, ¿no? Exacto. Me parece precioso. Me ha apreciado. Hombre, de hecho, es una de las cosas, nosotros hemos hecho distintas encuestas de consumo y es uno de los valores que más aprecian los consumidores de nuestros profesionales y es ese consejo a la compra. De hecho, fijaros, en pandemia hubo, pues como consecuencia que la gente podía estar más en casa, tenía tiempo para cocinar, pues hubo una vuelta de gente de una media de edad más joven a nuestro sector, que iban a comprar a la carnicería precisamente porque iban buscando ese corte diferente, ese consejo en él a la hora de cocinar, esa pieza con la que ellos pudieran lucirse, ¿no? Cocinando para sus familias. Y la verdad es que, pues nosotros, la valoración que hacen los consumidores de nuestro sector es muy positiva. No, 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 yo te digo, hay sitios en este caso en concreto que sacan una bandeja, lo mismo que te sacan una bandeja de pasteles o de parcas, te sacan una bandeja perfectamente higienizada, como es lógico, de tipo de carnes y cortes de carnes. Y tú dices, quiero esta, quiero esta. Y a mí me parece muy bonito, ¿verdad? Muy atractivo. Y, oye, es una gozada poder tener aquí porque lo vivo. Yo como particular lo vivo, ¿no? Vivo en otro mundo que era la franquicia, pero como ves, estoy bastante informado del tema. Oye, ahora volviendo a un tema que es un poco más complicado, que es un poco el tema, ya has dicho antes, a la pregunta de mi compañero, Juan Carlos, un poco cómo ha efectuado el COVID, cómo está afectando la guerra de pandemia, que ya hemos llegado a un mes, 40 días. Es decir, ¿cómo veis los profesionales tuyos, cómo lo ven? El precio, evidentemente, del producto, porque lógicamente también me imagino que lo ha afectado. ¿Y cuál es vuestro opinión al respecto de la situación? Pues mira, la verdad es que llevamos dos años absolutamente convulsos. Desde que empezó la pandemia, pues al principio fue una muestra de heroicidad, porque todos ellos permanecieron abiertos en el punto de venta, a pesar de que, bueno, pues sus trabajadores y ellos mismos en muchos casos, pues iban contrayendo el COVID, pero lo iban resolviendo para no cerrar y no dejar de abastecer a la población. Después hemos encadenado, pues con la guerra, la crisis del transporte. Lo que ha demostrado, yo creo, todas estas crisis es que a veces ser pequeño es una ventaja competitiva. Y en nuestro caso esto se ha demostrado, pues por la flexibilidad que han tenido, por la capacidad de adaptación, en los peores momentos del COVID, ellos eran capaces de llevar los pedidos a casa de los consumidores, de sus clientes, para que no tuvieran que salir de casa. Incluso los que estaban en mercados llevaban la compra entera del pescadero, del frutero, se agrupaban y la llevaban a las casas. Han hecho un esfuerzo para mantener abiertos durante el problema con el transporte. En ningún momento han estado desabastecidos. Nosotros siempre hemos tenido producto en los mostradores. Es verdad que a lo mejor en algún producto puntual, sobre todo que venía de algunas regiones más complicadas, pues no lo tenían a tiempo. Pero es verdad que siempre, en nuestro caso, no ha habido desabastecimiento en ningún momento. Nosotros, otra de las ventajas que tenemos, es que tenemos canales cortos de comercialización. Muchos de los productos que comercializamos vienen de nuestro ámbito local, con lo cual la cadena de transporte no tiene una influencia, efectivamente. Compran de ganaderías locales, de productores locales. Eso también es otro aspecto que en nuestro sector nos beneficia. Y la verdad es que lo que sí estamos notando, y eso lo estamos notando nosotros y todos los sectores, es este incremento de precios que como consecuencia del efecto acumulativo desde todo el contexto que estamos viviendo, pues eso sí que es preocupante. Porque hasta ahora han hecho un ejercicio de contención importante, pero a partir de ahora no sabemos cómo... Muy bien, Juan Carlos. Bueno, María, con esos datos que nos has dado, ¿qué importancia tiene este sector dentro de la economía animal? Y también importante si os sentís escuchados por las administraciones. Si sois un sector, ¿qué la administración lo tiene en cuenta? Pues mira, la verdad es que la importancia del sector para nosotros es fundamental. Primero, porque nosotros contribuimos a la distribución de la riqueza. Acordaros que hemos hablado de más de 30.000 puntos de venta distribuidos por toda la geografía, en zonas rurales, donde muchas veces, gracias a que está ese carnicero, pues la vida fluye alrededor, suministro a los colegios, al bar del pueblo, o sea que estamos muy implantados en toda la geografía. Además, tenemos productos de elaboración artesanal con recetas que pasan de padres a hijos, que son recetas que contribuyen a la riqueza de la gastronomía de nuestro país. Si no existieran, pues perderíamos, ¿no? Parte de esa riqueza gastronómica. O sea que todo este peso desde nuestro sector es muy importante y no debe perderse, porque además el modelo de empresas que tenemos aquí en este país, pues es un modelo que no existe en la Unión Europea. Por ejemplo, nuestras charcuterías no existen en la Unión Europea como tales charcuterías, son modelos de tienda que está todo mucho más englobado, ¿no? O sea que eso, pues yo creo que hay que protegerlo. Desde las administraciones, hombre, pues no cabe duda que nos escuchan, pero para nosotros siempre es poco, ¿no? Nosotros siempre necesitamos algo más de interés, que conozcan mucho más el sector, porque es verdad que, claro, cuando somos muchos y muy dispersos es muy difícil tener un interlocutor o aplicar determinadas políticas para que permeen hacia abajo, porque claro, es mucho más fácil contarlo a cuatro y desde cuatro salen. Nosotros es que yo tengo 30.000 jefes, como digo yo, ¿no? Y cada uno con su empresa y cada uno toma las decisiones en su empresa. Entonces es complicado. Nosotros creemos que desde las administraciones todavía se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, ahora en este contexto en el contexto en el que estamos, en el que es importante fomentar el consumo y además un consumo de producto fresco que está directamente relacionado con nuestros hábitos alimentarios y con la salud, como es la dieta mediterránea. Entonces, pues revisar el IVA de las carnes y derivados, ¿no? De los productos frescos. Establecer o controlar de alguna forma estas corrientes de información en contra de determinados alimentos, como es la carne, que en los últimos años pues está siendo vilipendiada, criticada hasta extremos, ¿no? Cuando es un producto perfectamente adecuado dentro de un estilo de vida saludable. No quería entrar en eso, pero porque es una entrevista profesional y no de conflicto, porque me imagino que ese conflicto lo vivimos todos y somos solidarios contigo, con lo cual no voy a incidir en algo que, bueno, es tan claro como que estamos aquí nosotros. Yo creo que vemos aquí no barroños y no pacientes. Sí, sí, efectivamente. Entonces, yo creo que... Pero que sepas que no he hecho querido. No, no. No, no, no. No era interesante para estos eventos. No, por supuesto. Es algo que tendremos que seguir trabajando desde el sector y, lógicamente, lo estamos haciendo y, bueno, pues reducir, por ejemplo, las cargas administrativas de nuestras empresas, armonizar la normativa en las distintas comunidades autónomas para que cuando un señor pues tiene una licencia de actividad en una comunidad, pues esto pueda ser armonizable. A veces tenemos mucho papeleo, ¿no?, que entorpece la vida normal de las empresas. Pues, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Que sepas que... Creo que... Me ha venido ahora, mientras estaba hablando contigo, bueno, mientras te hacías ese comentario, que a todos nuestros sectores nos pasamos, ya todos tenemos nuestro problema de la carne, entre comillas, porque nosotros, bien, vamos a ver a Juan Carlos y nosotros, cuando ha habido un problema en nuestro mundo, claro, cuando hablando de la franquicia es como muy genérico, ¿no? Bueno, de verdad, hay 60.000, 60.000 establecimientos de franquicia aproximadamente y tal, que haya uno que tenga un problema, pues no es que la franquicia tenga un problema, tiene un señor que habrá que ver quién es el que tiene la culpa. Claro. Esto, nosotros no somos puestos, ¿no? Y a partir de esa situación, imagina, como nosotros habéis tomado, pues hicimos el informe de litigios que hay en el mundo de la franquicia y es un estudio global cuando un profesional de comunicación viene profesionalmente a preguntarnos, oiga, pasa esto, nosotros se lo damos, no por nada, sino para que vea que tenemos los datos de cuáles son los litigios que hay y que él tiene una base de información y que a partir de ahí tiene que consultar. Me da igual la organización o me da igual cualquier organización, público, privada, me da lo mismo. O un profesional, en este caso, de comunicación. Carlos es el que va a llegar y el estudio y lógicamente es la opinión industrial y es una partida de ese proyecto. De hecho, es fundamental, De hecho, la transversalidad es fundamental. Por eso nosotros, justo, por eso nosotros también formamos parte de la cooperación española de comercio, como tú muy bien sabes y es muy importante estar en estas organizaciones también transversales porque, aunque nosotros tenemos nuestros problemas verticales, pero es que luego hay muchos problemas que son transversales que son comunes y ahí es importante que vayamos de la mano porque nuestra fuerza será mucho mayor. Totalmente de acuerdo. Nosotros en CIC nos hemos introducido fundamentalmente eso y en nuestro sector, como tú dices, tú eres la profesional de la carne, eres tú y tu gente y tus socios, pero creo que la transversalidad hoy en día es fundamental. Las sinergias que puede tener el comercio porque al final nosotros en nuestro área en la franquicia no deja de ser una forma de comercio con una marca X pero es un comercio, no es un dichorrado ni es un ET del año 63, es una marca que puede ser carnecería Pepe Ruiz o la que sea y que hay que buscar las identidades y sobre todo el conocimiento, si nos conocemos mejor seguramente nos entenderemos mejor y llegaremos a acuerdos más fáciles. Sí, sí, y además que la mejor forma de iniciar una relación con la tienda es conociéndole, si no sabemos lo que hacemos nosotros, de hecho nosotros por ejemplo en el tema de franquicias pues en estos momentos no tenemos datos de si alguno de nuestros asociados está franquiciado o está trabajando o interesado en temas de franquicias, pero es verdad que podemos tener socios que sí que pueden ser un modelo interesante a franquiciar porque hay muchos profesionales que están creando marca, que están pensando en abrir, en crecer y entonces, bueno, pues oye, es algo que nunca nos hemos planteado pero que está ahí sin duda. Fíjate, el sector de restauración es un sector muy potente en el mundo de la franquicia, pero tú imagínate, bueno, es el fast food, pero hay muchas actividades que no son los fast food. Entonces, a mí se me ocurren y tú ya has sacado tú el tema de la franquicia, no lo he sacado yo. Bueno, que estoy en vuestra casa a tu gente, a ti, a tu gente. Entonces, fíjate, es que puede dar muchos servicios, aunque no se franquicien, pueden dar servicios a franquicias, por ejemplo, a restaurantes, a restaurantes, efectivamente. Se puede convertir en un franquiciado, puede crear su propia cadena y no deja de tener su idiosincrasia, su filosofía y su marca y su propia marca que puede ser la suya o la que se llena. Entonces, yo creo que hay muchísimas señalcias que seguro se pueden salir y ojalá, hoy hemos puesto un granito de arena en este tema, porque creo que hay que quitar la demolición de una franquicia que nosotros no hemos reducido. Esto casi no nos abría ni las puertas, ¿no? Porque se decía que éramos los ricos, que éramos no sé qué, que éramos que rompíamos, y yo no, nosotros lo que hacemos es adaptarnos al mercado como tienes que hacer tú con tus socios y no hay más. Uno tiene un instrumento y otro tiene otro, pero al final es eso. De hecho, a lo mejor lo que tenemos que hacer es ahora invitaros a nuestra casa para que nos contéis un sitio que nos enseñe y que nos den una clase magistral de fuerte década y la grabamos en directo. Pues te encantaría porque de verdad es un espectáculo. Ver un despieto es un espectáculo. Pues lo haremos. Yo de nuevo cojo el reto y luego necesitamos que haya una buena red de wifi para que se grabe en directo y estaremos encantados. Y luego, si nos toca un solo millito, pues... Todos se andará, todos se andará, todos se andará. Pues ya, María, nos quería concluir diciéndonos un poco del futuro a corto plazo porque ya aquí, tal cual estamos aquí a corto plazo, vivir día a día. ¿Cuál sería el futuro a corto plazo de vuestro sector? ¿Cómo lo veis? Pues mira, nosotros creemos que el sector es fundamental, que se profesionalice más, que se siga formando, que invierta en tecnología, que invierta en I+.D, que hagan, como dice mi presidente y yo estoy muy de acuerdo con él, que cualquiera, por pequeña y cualquiera que sea la dimensión de las empresas, que hagas un pequeño plan estratégico, que no pensemos en el corto, que pensemos en qué queremos ser de mayor en el medio largo, porque al final tienen empresas que hay que gestionar estos comercios como empresas, y en ello estamos, ayudándoles. Muy bien, pues nada, el único que nos queda hacer es... Bueno, lo hacemos con todos nuestros invitados que al final hasta hace poco eran un diploma que lógicamente no podíamos tener presencia física, pero nuestro origen es siempre tener un pequeño detalle que es una taza, que es el café, pero al final no deja de ser lo que da el título a esta actividad, a esta iniciativa, y que trabajamos primero para que firmen muchos socios, para que cuando te tomes un café te acuerdes de nosotros, y ya sabes que esta es tu casa, y ya falta el reto de visitar la nuestra, que estaremos encantados. Pues quedamos emplazados. Muchísimas gracias a vosotros. Muy bien, María, un placer. Felicita a tu presidente y a toda tu mente y a toda junta y a todos tus socios y que ha sido un placer poder te tener con nosotros y también tu magistrado que nos has dado. Gracias, Eduardo, igualmente un placer para mí. Pues nada, cumplimos aquí esta entrevista con María Sánchez Ruiz, que es la secretaria general de la Confederación Española de la Confederación Española de Travistas de la Carne, Fede Carne. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y que vayas todo muy bien. Gracias. Muy bien. Muchas gracias a todos los que habéis estado viéndonos. Buen día. Buen día.